¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un capítulo de Haces Vivir en León, Guanajuato. ¿Cómo te llamas? César, ¿y tú? Logan. El 15 estuvo padrísimo y el 16 es para descansar. Para descansar. Claro, hermanas. Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Estamos grabando aquí en el desfile de las Fuerzas Armadas. Vinimos, miren, acá se encuentran. Están los militares, Guardia Nacional de este lado. Hay muchos carros de este lado también. Muchas camionetas que ahorita van a ver en el transcurso de este video. Estoy con Jairo. Hola Jairo, ¿cómo estás? Y estoy con Richie, miren, ¿cómo estás? Hola, bien. Saluden. Bien, bonita. Este desfile se ha convertido en uno de los más importantes para la tradición de León. El 16 de septiembre se celebra más o menos como a las 10 de la mañana. Y como pueden observar, pues vienen elementos de Sedena, vienen elementos de Guardia Nacional y de la policía, conmemorando el 16. Se me hace muy bonito que hombres y mujeres sean parte de lo que es las Fuerzas Armadas. En esta ocasión vi muchísimas más mujeres y, bueno, la verdad es que estoy muy, muy impresionada. Aquí, como pueden observar, pues hay algunos elementos de los pixelados, miren, de los de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano. Miren aquí las plantitas súper bonitas y todo. Acá están las personas, miren, aquí los chicos van a pasar. Son los chicos que apenas están en el Servicio Militar Nacional. Ellos están haciendo su servicio en ese ámbito, chicos. Realmente es un orgullo poder estar aquí en este evento. Miren, aquí van arriba. Solamente son los del Servicio Militar. Aquí van a realizar alguna formación, la verdad me entiendo muy bien. Aquí está yo creo como un teniente o un comandante o algo. Y, bueno, miren, aquí están los chicos. Acá atrás vienen puras mujeres, miren. Estas son puras mujeres. Y me encontré unos niños. Hola, ¿cómo están? Bien. Muy bien. ¿Cómo se sienten haber venido aquí a este desfile? ¿Se encuentran bien? Sí. ¿Cómo se sienten? Está increíble tu vestuario. ¿Quién te lo hizo tu papá? Sí. Muy bien. ¿Cómo te llamas? César. ¿Y tú? Logan. ¿Logan? Pues felicidades. Se ven increíbles, niños. Aquí está su papá que me dio permiso, obviamente, de grabarlos para el video. Gracias. Bueno, hoy es el 16 de septiembre y estamos cerrando la conferencia de México. Ayer, chicos, la verdad es que yo estaba súper preocupada porque dije no me voy a despertar. Por suerte me desperté. Y, bueno, van a iniciar ya este recorrido los miembros de Serena. Recuerden que estamos con Serena, con Guardia Nacional, con Policía de Aquile de Guanajuato. Y, bueno, vamos a ver todo este show. Se está abarrotando de muchísima gente de aquel lado en todo el boulevard. Yo espero que lo disfruten. Vénganse, chicos. Esto fue en un desfile del 16 de septiembre. Y, bueno, yo espero que realmente me vean. Todos estos son los de Guardia Nacional. Chicos, aquí viene la Cruz Roja. Bueno, chicos, pues el desfile ya está en marcha. Realmente estamos en un lugar donde ya es el final del desfile. Por eso se meten en marcha del video. Nos quedan tan chistes. Yo espero que hayan disfrutado. Recuerden que si quieren ver todos los videos de Así es Vivir en Guanajuato, pueden seguirme ahí en las redes sociales. Estoy como Hasnice. Recuerdenlo, chicos. Bueno, chicos, pues este es el final del video. Espero que lo hayan disfrutado. Este fue un desfile del 16 de septiembre. Y, bueno, yo espero que realmente me vean. Todos estos son los de Guardia Nacional. Y también estuvo Ejército Nacional. Estuvo Policía. Realmente no pude grabar mucho de eso. Pero, pues espero que lo hayan disfrutado. Aquí están todos los elementos de seguridad. Los quiero. Bye. Chicos, ¿qué creen que me encontré con el Tigre? Bueno, Tigre se dedica a hacer lo que son tours turísticos. Y la ciudad de León, Guanajuato, no duden en contactarlo porque hace unos recorridos. Yo ya tuve la oportunidad de estar en sus recorridos. Y realmente están geniales. Oigan, chicas. ¿Qué tal de ver? ¿Qué tal es? Me acabo de comentar ahora a mi amiguísima aquí. Ay, buen día. Mira acá. Ay, hermana. Estoy grabando. Ah, es que estaba grabando. Hermanas, ando bien para recorrer, pero yo lo que tengo que saber es que me voy a dormir un pinche rato porque el 15 estuvo padrísimo y el 16 es para descansar. Para descansar. Ah, claro, hermana. Estamos en parracula que ando. Ay, sí te vi. Ya te vi en los videos de aquí. Sí. Ay, viene hermosa. Una parra borracha. ¿Y por qué no me invitas? Porque es tu buena muchacha. ¿Por qué no me invitas? Pues no sé a dónde comunicarme, hermana. No me sé tu face. ¿Ya te has pasado mi número ahora? Bro, cambié de teléfono. Ay, hermosa. Muy bien.